Queremos traer abrir nuestro corazón a Él y en este momento queremos realmente invitarlo con este himno Hablar con Dios En la nación encuentro calma, en la nación encuentro paz Orar a Dios Refresca el alma Hablar con Dios De la sola Hablar con Dios Que privilegio Abrir mi alma Crea Dios Sentir que el cielo está abierto Y oír la voz De salvador Juntos Nuestro Dios Y las obras De su amor Y su poder Es infinito Me perdonó Mi salvador Hablar con Dios Yo necesito Yo necesito Me da las ganas De vivir La vida en Él Tiene sentido Tiene sentido Que el cielo está abierto Que el cielo está abierto Que el cielo está abierto Y el cielo está abierto Me perdonó Mi salvador Y el cielo está abierto Y el cielo está abierto Me perdonó Y el cielo está abierto Mi salvador Me perdonó Mi salvador ¡Gracias!